Minza te informa El Ministerio de Salud, a través del cardiólogo del Hospital 2 de Mayo, Rubén Azañero, indicó que el dolor de pecho, dificultad al respirar o desmayos, son los principales síntomas de sospecha ante una enfermedad cardiovascular. Por ello, el profesional de la salud brinda las principales recomendaciones para tener un corazón saludable. Evitar el sobrepeso y la obesidad, tener una dieta saludable, comer más frutas, evitar las grasas saturadas, evitar el estrés, no fumar o evitar tomar alcohol en exceso. Y en quinto lugar, hacer actividad física, tratar de hacer ejercicio por lo menos 30 minutos, 5 de 7 días, caminando a paso apurado. El Ministerio de Salud liderará la comisión multisectorial para elaborar el reglamento Ley Cuatro Patas, siendo uno de los principales objetivos la esterilización de los animales por ser un tema de salud pública. Por su parte, la directora de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis, Cadín Pardo, instó a las familias llevar a sus mascotas a las campañas que se realizan a nivel nacional. La tarea es justamente vacunar a nuestros parritos y aprovechamos en invitar a toda la población que revise su carnet de vacunación de las mascotas que tienen en casa. Si le falta alguna vacuna, acérquense a nuestras campañas que están a nivel nacional. A través de las brigadas móviles urbanas, la cartera de salud ha logrado informar sobre la prevención y cuidado de la viruela del mono a un total de 25.255 ciudadanos en todo el país. Con material informativo, las brigadas brindan información sobre la identificación de casos, consejería y tamizaje en VIH, sífilis y hepatitis B, entre otros. Recuerda, ante la COVID-19, de nosotros depende no bajar la guardia.